Más de 3.000 estudiantes de enseñanza media de la comuna de Curicó pudieron disfrutar del cine en 3D que la Universidad de Talca y su centro de bioinformática instaló en el campus Curicó. Esta sala, que es primera en Chile y en Latinoamérica, surge como una necesidad de ver en forma más real el funcionamiento de los sistemas y durante una semana estuvo deleitando con cortometrajes de ciencia incluso a los alumnos de la misma universidad. Es una experiencia realmente maravillosa, uno aprende harto y bacán. Nunca había visto algo en 3D y creo que es novedoso y que sea aquí en Curicó, o sea, cerca de Curicó, en la Universidad de Talca, es muy bueno. Me ha parecido bastante interesante, es una buena nueva experiencia. Es algo novedoso para llamar la atención de la gente que quiere entrar. Hemos funcionado súper bien, los profesores contentos, los alumnos sorprendidos por el cine 3D, una experiencia nueva para ellos. Nosotros aprovechamos de dar a conocer nuestra oferta académica, están muy interesados los chicos por las becas, los créditos, los beneficios y también han quedado contentos y entusiasmados en estudiar acá en la Facultad de Ingeniería. De esta manera y en forma exitosa finaliza este ciclo de cine en 3D que sin duda fue agradecido por sus visitantes quienes aprovecharon de conocer las dependencias de la universidad y consultar respecto a las distintas carreras que se imparten. Gracias. 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 Gracias.